Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a quien nos siguen a través de www.caquetanoticias.com y a través de las diferentes redes sociales como Caquetá Noticias. Mucha atención que por estos días toda la población ha estado pendiente del COVID-19, pero se nos olvida lo que nos ha atacado durante años atrás, que es el dengue. Me acompaña la Secretaría de Salud del Departamento de Caquetá, la doctora Lili Vidal Bá, a quien le vamos a preguntar cómo va precisamente este tema en el departamento. Bienvenida. Bueno, nosotros hemos tenido un incremento significativo de los casos de dengue. En el departamento tenemos básicamente 14 municipios con un aumento en las estadísticas, principalmente San Vicente del Caguán, ocupando a la cabecera y continuamos con Florencia. Sin restar la importancia al resto de municipios en los que hemos tenido incluso algunos casos graves y tenemos dos casos que desafortunadamente han generado el deceso de dos personas hasta la fecha en lo que llevamos de esta vigencia. El Ministerio ha emitido ya el lineamiento para manejo de ETV en concordancia con COVID, que había sido una de las demoras, teniendo en cuenta que las actividades de prevención del dengue implican trabajo en casa, trabajo en la calle, fumigación, hacer que las personas salgan de sus viviendas. Sin embargo, es obvio que en este momento la primera directriz, esta secretaría, se encuentra haciendo un análisis de todos los casos de COVID descartados, incluso buscando que hubiesen podido ser, teniendo en cuenta nuestra razón y nuestro... este virus que es endémico en nuestro departamento, que pudiéramos estar teniendo algunos casos o algunos subregistros. También se han generado ya, estamos en el plan de trabajo, se van a reactivar algunas actividades en los municipios más afectados hasta el momento de dengue y con un cronograma que cubra todo el departamento del Caquetá, garantizando todos los barridos sanitarios, que es uno de los compromisos de una campaña donde yo te cuido y tú me cuidas, tú me cuidas eliminando de tu casa todos los enseres, todas las cosas que no utilizan, todos los posibles reservorios del vector. Y yo te cuido llegando a verificar, educándote y si amerita, haciendo la respectiva fumigación. Recordemos cómo es el contagio del dengue y cuáles son los síntomas. Pues recordarles a todos que esto se transmite por la picadura de un mosquito, el vector, el Aedes aegypti, y los síntomas pueden ir desde fiebre, dolor articular, dolor en el cuerpo, dolor en los huesos, dolor retroocular, malestar general, y recordarles a las personas que tengan esta sintomatología que es importante no aplicarse medicamentos inyectados, no automedicarse. Esto tiene como característica un descenso en las plaquetas, lo cual puede hacer que las personas tengan otro tipo de complicaciones. Entonces, si usted está en un lugar donde hay un... donde tenemos todos los... Recuerdo que todo el departamento tiene... por ser un área endémica y podrían estar teniendo dengue. Entonces, recordar que todas las fiebres no solo son COVID, que si hay fiebre con dolor articular, a la diferencia del COVID en lo que se espera, dolor de garganta, que por favor acudan, llámense, comuniquen, o acudan al centro médico más cercano, para evitar que podamos tener algún tipo de complicación en el manejo de esta enfermedad. ¿Qué puede hacer la población en sus casas para poner la proliferación? Tienen que eliminar efectivamente todos los inservibles. Tienen que hacer toda su jornada de limpieza y desinfección, que además del COVID, pueden sumarla a la eliminación, a la campaña de botar todos los enseres, o reorganizar todos esos enseres donde se acumula agua. Recuerden que el zancudo del dengue no se reproduce en aguas sucias, particularmente en aguas limpias, por eso es tan importante el lavado de tanques todas las semanas, para evitar que se prolifere este vector en sus hogares. Muchas gracias a la Secretaría de Salud del Departamento del Caquetá, a la médica boliviódica del Banco, que está a conocer precisamente sobre este otro tema en el departamento y que lo han descuidado por culpa del COVID, es el dengue, el cual hay que tener cuidado con este zancudo, como lo es el EDS-Ajiti. Y soy yo, Martín, informando con la Cámara de Patrimoncia para Caquetá Noticias. Noticias destacadas. Empresa de servicios de flores y acervar. Haz parte de la vigésima tercera versión del concurso municipal El Cuento del Agua. Lo puedes hacer en casa, con la ayuda de tus padres y docentes, con un dibujo, fotografía, cuento, pintura, maqueta, friso o propuesta de conservación. Recepción de trabajos hasta el 15 de agosto del 2020 en la sede centro de Cervaf. Verifica los lineamientos del concurso en www.cerbaf.com y en nuestra página de Facebook. Fomentemos el cuidado de los recursos naturales. Agua, valiosa para la vida. Cuídala.